Las sesiones de preparación al parto que impartimos son tres sesiones alternas, una semana sí y otra no, y tienen una duración de dos horas. Dentro de estas tres sesiones hablamos lo que es el acompañamiento y la corresponsabilidad, el acompañamiento de la pareja dentro de la maternidad, cómo la mujer se siente acompañada por su pareja y cómo acompaña la mujer a su pareja en este proceso. En la siguiente sesión hablamos lo que es el parto, las posturas, hacemos tanto teoría como práctica y luego hacemos lo que es la respiración, la relajación, la visualización, trabajamos la esferodinamia, el balanceo de pelvis, hacemos todo ese tipo de ejercicios para que la mujer pueda saber en el momento en que empiezan las contracciones a trabajar en ese proceso de parto. En la tercera sesión hablamos lo que es el postparto, hablamos lo que es la lactancia, tanto materna como artificial, y hablamos la crianza. Vemos ese momento tan crítico que es el postparto, pues lo hablamos antes y luego para trabajarlo después. Esas serían las sesiones que nosotros impartimos. En la primera sesión vamos a hablar sobre todo de acompañamiento. La función, la tarea de nuestro acompañante es muy importante durante el parto y de hecho tiene un nivel de evidencia muy importante para el alivio del dolor, el estar acompañadas. Es mucho más gratificante, se lleva mucho mejor el parto siempre que mi acompañante sepa qué tengo que esperar de él, cómo puede afrontarlo y cómo puede actuar. Hoy en la segunda sesión vamos a intentar entender un poquito el mecanismo del parto, cómo evoluciona desde que empiezas a tener las primeras contracciones, cómo evoluciona lo que es el periodo de dilatación, el periodo expulsivo, y luego vamos a trabajar cómo prepararnos para ese final del embarazo, que es muy importante, ese tiempo de preparación del tercer trimestre, y cómo entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente para afrontar el momento del parto, para responder positivamente al momento del parto, para que no pueda con nosotros la sensación de que no puedo, que es una desesperación, todo lo contrario. Nosotros tenemos que escuchar nuestro cuerpo y dejarle trabajar. Eso vamos a intentar aprenderlo hoy, junto con las respiraciones, que no solo es una técnica de relajación, que la gente piensa, es mucho más. Y un poquito de ejercicio para también que nuestra pelvis vaya buscando, de una forma fisiológica, adaptarse a ese final del embarazo. En la tercera sesión vamos a hablar de un momento muy importante, que es lo que ahora se llama el cuarto trimestre. Hablamos de lo que es la recuperación de la mamá, cómo la mamá se adapta a ese posparto, cómo su cuerpo va volviendo a la normalidad, cómo se adapta el bebé a nacer, adaptarse a la vida extrauterina y cómo iniciar la lactancia materna, desde el punto de vista de que somos una pareja, somos una unidad, y tanto una parte como otra de la pareja tenemos un trabajo muy importante en este tiempo. La finalidad de impartir las sesiones de preparación al parto es disminuir lo que es el temor, la tensión y el dolor durante el proceso de parto. ¡Suscríbete al canal!